Tres días a la semana, miércoles, jueves y viernes, de seis de la tarde a ocho de la noche, un grupo de vecinos y vecinas de la banda participan en el curso de informática básica que se imparte en el local social. El objetivo del curso, dirigido a toda la población sin límite de edad, es que los alumnos y alumnas asistentes conozcan y perfeccionen las funciones de Word, Excel, PowerPoint y herramientas de trabajo de informática básica que facilitan y agilizan el trabajo diario. El proyecto se lleva a cabo desde la Asociación Vecinal Virgen del Carmen de la Banda, con la colaboración de la Consejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Villa de Agüímez. Esta iniciativa cuenta con una subvención del Cabildo de Gran Canaria dentro de la convocatoria de subvenciones a asociaciones, federaciones y confederaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro, dirigidas a la realización de proyectos y actuaciones que fomenten la promoción del movimiento asociativo vecinal y la participación ciudadana.